Agradezco que la gente se haya divertido conmigo, les quiero agradecer a todos los que me apoyan, me siguen por Twitter, por Facebook, por todo y a mis compañeros también porque te juro que me llevo bien con todos y los amo a todos, ¿entendés? No hay un fin de semana que no los vea, a todos. Me llevo un montón de cosas y a ellos tres que la verdad que los admiro muchísimo, lo saben igualmente, no me canso de decirlo nunca. Y yo creo que Martín es un digno finalista y no sé qué hubiese pasado, también podría haber sido para él el premio. No sé, yo también te quiero decir que cualquier, yo te voy a ayudar, si vos querés abrir algo o algo, yo te voy a ayudar, te voy a comprar un horno, hornallas, lo que sea, yo te voy a ayudar también porque también te lo mereces y muy digno. Bueno, está muy bien el espíritu de camaradería y de compañerismo porque más allá de esta competencia que tiene un solo ganador, hay ganadores en todo el ciclo porque todos se llevan algo positivo de este paso por Masterchef. Aprendizaje, crecimiento, experiencia y mucha más pasión por la cocina que es lo que trajo a cada...